Hola Acuario, bienvenidos a mi canal, soy tu madrina Gemaya Olocum, si este video llegó a tu vida, llegó por casualidad, nunca lo habías visto y lo has pasado y lo has pasado, pues llegó el momento de escuchar el mensaje que tienen mamá Francisca y mamá Rufina para ti, así que bendición todos los días de este mundo, donde quiera que se me encuentren, que los dos madres me los bendigan, me les den mucha salud y fuerza. Vamos a ver que está pasando en la vida de Acuario, aquí hay un mensaje, mensaje que es totalmente gratis, Acuario, este video es para los Acuarios, no para ti como persona, es para los Acuarios, son millones y millones de personas bajo este signo. Es posible que muchos de ustedes estén pasando por dificultades diferentes, así que por eso las cartas hablan de dificultades diferentes, problemas diferentes, unos pueden estar muy felices, otros pueden estar pasando por la mayor desgracia o la mayor tristeza de su vida. Así que vamos a empezar a cantarle un poquito a los espíritus, a las deidades, ¿verdad?, pidiéndole primeramente la bendición a Olocumar. ¿Quién es Olocumar? Dios Todopoderoso. Olocumar es Dios, lo más grande del mundo, lo más lindo de esta vida, que siempre nos va a amar con defecto o sin defecto, nosotros somos su creación. Así que vamos a pedirle la bendición a Olocumar y vamos a pedirle la bendición a Olocumar, su hijo, ¿verdad?, para que siempre nos acompañe y nos dé la fuerza y nos dé la bendición a ese Espíritu Santo que venga dándonos fe, esperanza y caridad que siempre están al lado de nosotros y nosotros somos los que le brindamos las espaldas. Habiendo dicho esto, decimos, Santa Clara, aclaradora, ven y aclara este ser que llega de lo infinito, pato lo malo va a vencer, si a tu puerta llega el ser implorando caridad, no se la niegue mi hermano, o Lodumar este lo pagará. Dice bendición todos los días de este mundo. Vamos a comenzar la tirada de Tarot para el signo de Acuario. Acuario, ahora mismo estás sumergido o estás en una gran transformación, esta carta habla de grandes cambios, cambios que van a llegar a tu vida muy bruscos, cambios que quizás ni esperabas. Esto habla de un dinero inesperado, pero también habla de una situación, de una llamada inesperada, alguien te va a buscar, alguien va a tratar de hablar contigo, no sé quién es esta persona, o tú vas a buscar a esta persona y cuando tú hables con esta persona va a haber un cambio, una transformación muy grande en ti, porque no vas a esperar o no estabas esperando o contándolo con lo que esta persona te iba a decir. Así que habla de transformación, habla de cambios. Aquí hay un espíritu familiar acuario, no sé si es una abuela, no sé si es una mamá que ya está fallecida, que le gustaban mucho o las azucenas o las flores blancas. En este espíritu dice que me le pongas una copita de agua, no sé si le gustaba mucho el agua gaseosa, el agua con gas. Me está diciendo ponme una copita de agua, pero yo quiero agua que tenga gas. Pónsela en un lugarcito de la casa lo más alto posible y ponle también una velita blanca y aparte con un bucanito de flores blancas. Dedícaselo a ese espíritu tuyo que te ayudó en vida o que hizo tantas cosas por ti en vida. Espíritu que llora, viene muy afligido quizás por cosas que están pasando en la familia, porque no están de acuerdo, como que se han desunido de ser a luz del espíritu. Y este espíritu quiere hacer una transformación en tu vida. Viene a hacer un gran cambio, viene a poner cada cosa en su lugar. Dice el espíritu que tú estás muy desordenado y estás sufriendo este espíritu por verte llorar o por verte sufrir o por ver por lo que tú estás pasando, ver cómo la familia te está tratando y cómo te han echado para un lado. O simple y llanamente tú te has salido, te has ido, estás fuera de lo que es el ámbito familiar y no es lo que este espíritu enseñó en vida. Está molesto, está enojada, está un poco diseccionada. Transformaciones y cambios en tu empleo, en tu trabajo, en tu casa. Va a haber muchos cambios en el trabajo de signos de acuario. Vienen cambios, transformaciones. Así que mucho cuidado con chismes, mucho cuidado con cosas que traen, llevan y traen, porque dicen que aquí hay una mujer de pelo claro que es bien chismosa. Esta persona habla demasiado, se la pasa hablando mal de todo el mundo. Y está como tratando de interponerse en esa transformación, en ese crecimiento laboral. Esta persona podrá parentarse de tu amigo, podrá querer ser tu amiga, pero verdaderamente lo que tiene es un interés. Así que mucho cuidado con esta mujer de pelo claro. No sé, me dice así, de pelo claro. Y es posible que no tenga buenas intenciones. Entonces, como tú estás ahora mismo en un modo de transformación y de cambio, tanto espiritual como laboral, como de pareja, vienes cambiando, vienes arreglando muchas cosas que crees que están mal y eso te hace una persona grande. Así que, todos estos sueños e ilusiones que tú estás teniendo, Acuario, los vas a lograr siempre que lo hagas con amor, con sabiduría, con fe, esperanza y caridad. Dicen, no abandones estas tres cosas, porque teniendo fe vas a ser grande en esta vida. Y teniendo caridad también, ¿ok? Y la esperanza no puede dejar de existir. Y son tres cosas que los de humanos nos dio a nosotros, tres espíritus, tres espiritualidades, como tú le quieras llamar, tres deidades, que nos dieron para nosotros ser fuertes. Esas son las armas que tenemos nosotros los humanos. Pero muchas de las veces le damos la espalda. Aquí habla también de una persona en un negocio, no sé si tú tendrás un negocio donde está habiendo faltante, donde está habiendo pérdidas, donde quizás las personas están dejando de ir, también habla como una persona que se ha acercado a ti, pero no ha sido totalmente honesto o no ha sido honesta contigo, Acuario. Esta persona trae un sentimiento, trae algo dentro, no sé si será que tú le gustas o quisiera tener una relación contigo y no te lo dice, no te lo demuestra. Te está ofreciendo una amistad, quiere conocerte, quiere saber quién tú eres. O eres tú quien se está acercando a esta persona, tú sientes cosas por esta persona, pero no se lo demuestras. Aquí habla también de una persona que no está siendo sincero, que no hay sinceridad en sus palabras, en sus acciones. Así que también es posible que esta persona no te está diciendo la verdad porque tiene miedo a perder tu amistad, tiene miedo a perderte como amigo o como familia. Quizás cometió un gran error y ahora no sabe cómo arreglarlo. Arreglarlo puede ser un hijo, puede ser un familiar, alguien que hizo algo que sabe que lo que hizo, cuando tú te enteres va a haber problema. Tiene miedo a perder la amistad, tiene miedo a perderte. Ahora, base del asunto. ¿Qué es lo que me está hablando en la base del asunto? Te noto tenso, Acuario. Te noto un poquito estresado o bastante estresado. Dice que la persona debe de tomarse un tiempo, debe de pensar qué está pasando. Aquí hay un amor, hay algo que se empieza como a notar, ¿ok? Si miradas, no sé si las miras en Facebook o te mira por redes sociales, es una persona que tú le interesas o te interesa a ti, pero verdaderamente estás como blindado, Acuario, como que no quieres sufrir, como que si pasa, pasa, pero no va a pasar porque yo lo voy a permitir, va a pasar porque era la persona correcta, ¿ok? Aquí habla también de... Llegó el momento de soltar todo ese estrés que tienes encima tuyo, todo ese cansancio, Acuario. En la base del asunto, dice el Espíritu, que aquí la persona se siente estresada, pero a la vez se siente presionada, chantajeada, manipulada. Así que no sé por qué tú estás sintiendo esta presión de alguien. Puedes estar sintiéndote manipulado por un jefe, o chantajeada porque te voto, porque te saco del trabajo, no sé. Pero aquí hay una persona que te quiere manipular o te está manipulando. Así que cuidado con esto. Tómate tu tiempo, Acuario, piensa bien lo que vas a hacer con respecto a tu trabajo o con respecto a esta familia que se cree que te está manipulando porque vamos a estar aquí. Una cosa piensa la paloma y otra el cazador. Una cosa piensa el borracho y otra el bodero. Así que... Cuando tú empieces a ver todo esto desde afuera, que te salgas de todos estos problemas, que te tomes un tiempo, que te lo pienses bien, pues vas a empezar a ver las vidas desde otras perspectivas. Va a haber otros comienzos, va a haber un gran cambio que se está avecinando, quieras o no quieras, Acuario va a cambiar. Acuario, las personas te están haciendo cambiar. No sé si será por lo duro que te ha tocado en la vida, por lo malagradecidas que son las personas, pero también puede ser este cambio favorable, un cambio para cosas buenas para ti y un cambio que viene dándote muchísimas oportunidades, un cambio que va a... ¿Qué va a hacer que tu vida, verdad, logre... logre cosas buenas para ti? Aquí me habla mucho también que estás en espera de algo. ¿Qué estás esperando, Acuario? ¿O qué esperabas de esa persona? Es posible que estabas esperando que esta persona cambie, y el cambio no acaba de llegar. Definitivamente, al contrario, cada vez te sientes más decepcionado por esta persona. Quizás es una hija o un hijo con el que hablaste y le dijiste, mira, las cosas aquí no son así. Aquí te estás comportando de una manera que verdaderamente no me interesa tener ningún tipo de comunicación, ¿verdad? O de tener amistades o familia cerca de mí de la manera que tú eres, de la manera que tú te expresas y de la manera como tú te comunicas. Aquí veo un Acuario totalmente sanando. Llegó el momento de sanar las heridas, Acuario. Llegó el momento de... Llegó el momento de... De salir, de salir a buscar la felicidad, de salir a buscar la tranquilidad, la paz. Algo que se te está negando en esa relación en la que tienes tan tóxica. O se te está negando... Si ya estás solo y ya estás sola, como que todo esto lo estás pasando en el trabajo. Que no te dejan en paz. Te sientes en un constante movimiento. Necesitas un calma. Necesitas una tranquilidad. Necesitas un tiempo para ti. Es lo que te quiere decir el espíritu. La luz de este espíritu te está diciendo. Si te sientes estresado, Acuario. Si te sientes manipulado en ocasiones. Si te sientes como que no estás en el lugar correcto. Llegó el momento de tomar una decisión y llegó el momento también de transformarte. ¿Ok? Transformación total y rotunda. Llegó el momento de sanarte. Entonces, estas personas del signo de Acuario, muchos de ustedes quizás se hayan quedado en un pasado. Pensando, extrañando a alguien de tu pasado. Dice la luz del espíritu que lo que pasado fue, pasado se queda. Dice, no regreses al pasado nunca, Acuario. Porque los regresos nunca van a ser buenos para ti. Me habla también de una mujer. Una mujer blanca. Una persona... Hay diferentes mujeres aquí. Blanca, mulatas. Aquí hay un familiar. ¿Viste? Me habla de una persona buena. Me habla de una persona que se ha comportado como una madre. O es una madre. Es una persona que se preocupa por ti. Es una persona que está muy apasionada. Es una persona que es puro amor. ¿Quién es esta persona que tanto te aconseja, Acuario? Y que en los momentos más difíciles que tú has tenido en esta vida, esta persona ha estado ahí. Puede ser en espíritu o puede ser en carne. ¿Ok? No sé si cuando tú tienes problemas, llamas mucho a mamá Francisca, llamas mucho a papá Francisco, llamas mucho a los espíritus para que te ayuden y para que te den la fuerza. A Dios, a los animales, a Olofi, a Jesucristo, al Espíritu Santo. No sé. Pero hay una gran fe en ti, Acuario, que eso es el éxito en tu trabajo, es el éxito en tu manera de ser, es el éxito como persona. Aquí me habla también de la paciencia que le falta, Acuario. Acuario, tienes que ser paciente. Tú siempre no tienes la verdad. Hay personas que te dicen la verdad y muchas veces nosotros por autosuficientes. Oye, me viene bien lo que te voy a decir, porque aquí te está para decir la verdad. Por autosuficientes perdemos, porque no queremos aceptar que nos equivocamos. Cuando una persona se equivoca, Acuario, lo primero que tiene que hacer es hacer una aceptación y recibir esa equivocación para poder superarlo. ¿Ok? Aquí habla también de ver todas las cosas con claridad. La claridad, la claridad, vienen de la mano contigo ahora mismo. Vienen esta persona ayudándote mucho. No sé si será un espíritu. Vete también puede ser el espíritu de una negra africana. Pero habla como de una mujer blanca. Una persona que tú quisiste mucho en vida. Porque no sé por qué me parece que está fallecida. Es una persona que tiene muchas flores, muchas cosas. Le gustaban mucho los animales. Era puro corazón. ¿Cuál es la carta que te está ahora mismo coronando, Acuario? Alguien que quiere tener una conversación contigo, pero tú no le has dado la oportunidad. Dice la luz del espíritu. Que esa oportunidad se va a dar. Se va a dar. Esa conversación va a estar. Así que prepárate para que no te agarre, ¿verdad? Desprevenida o desprevenido, Acuario. Aquí habla también que dándose esta conversación va a haber un gran éxito. ¿Viste? Pero sobre todo va a empezar a haber riqueza. Yo te voy a decir algo. Creo que si tú estás enojado o estás enojada con tu mamá, con tu papá, una de las cosas fundamentales para que llegue la riqueza a la vida de la persona es el perdón. Y más a estos seres queridos que los dos males nos pones en el camino sin nosotros poderlos escoger. Nosotros no somos nadie para decir son malos, son buenos, son regulares, son esto, son lo otro. No. Creo que llegó el momento de aceptar, Acuario, la creación, lo que Dios tiene para ti. Y principalmente, cuando tú hagas esta aceptación y usted perdone, no quiere decir que cuando usted perdone sea el mejor amigo de esta persona. Tanto puede ser una tía, como puede ser una madre, puede ser una persona muerta ya que se murió y tú tienes ya mucho rencor en tu corazón. Quizás se dejaron de hablar por mucho tiempo y esta persona falleció. Primero, yo te recomendaría que te hagas una reconciliación con tus espíritus familiares porque aquí hubieron muchos problemas, muchas situaciones y nadie sabe por lo que tú pasaste. Porque aquí lo que me está poniendo el espíritu son cosas horribles. Aquí hay personas que sufrieron hasta violación, déjenme decirles. Hay personas que la pasaron muy difícil en su niñez debido a esta persona. Cuando una madre o una madrastra debería de ser diferente, una abuela, ¿verdad? Tú solamente sabes por lo que tú pasaste. Otras personas no. Otras personas ven a esta madre como un Dios. Es decir, hay una balanza. Para que el mundo sea mundo, tiene que haber de todo. Así que si tú pasaste por ese dolor, sánate. Sánate que vienen cosas muy buenas y muy importantes para ti. Ahora tú, que estás bien, tú que tienes a esa mamá como un ídolo que para ti es lo mejor que te ha pasado. Dice, tú tienes riqueza, tienes abundancia y tienes cosas buenas en tu vida, Acuario. Cuidado, no lo vayas a perder por una mala acción que le vayas a hacer a esta persona. ¿Ok? Dice el aludo del espíritu. Así mismo como tú lo has mantenido, así mismo como tú lo tienes o lo tienes, debes de seguir teniéndolo. Porque si no vas a sufrir la ira de los espíritus que te protegen y te acompañan. En esta carta habla mucho de una mujer muy mala, mujer con la que tú trabajas, o mujer que visita tu casa. Puede ser un vecino, una vecina, una compañera, una amiga que fue amiga pero ya es enemigo. Es un enemigo en potencia. Esta mujer conoce la religión. Esta mujer conoce de cosas religiosas. Es una persona muy fuerte, que piensa muy claro. Es una persona que no le tiembla la mano para maldecir. Que no le tiembla su cabecita para decir cosas malas, para maldecirte, echarte brujería. Aquí es donde nace esta carta. Dice el espíritu, nace la brujería. Pero también nace un espíritu que viene contigo cuidándote todos los días de este mundo. Dice Máfere Fún Ergún encima de usted. Dice Máfere Fún, ¿verdad? ¿Por qué Máfere Fún? Dice la bendición de todos los Ergún que te acompañan. Porque si usted está vivo es gracias a Ergún. Ergún te ha librado de cosas grandes en esta vida. ¿Verdad? De tanto trabajo y de tantas situaciones que tú has pasado. Aquí hay un complot, dice el espíritu, en ese trabajo donde tú estás. Porque hay personas a las que tú no le agradas. Hay personas que te quisieran fuera de ese empleo de que tú estás en estos momentos. Aquí hay que tener también una gran conversación. Aclarar muy bien con esto. Porque aquí le están diciendo a ese manager, a ese jefe, te lo están mirando totalmente en tu contra. Así que hay que tratar de arreglar esto. Pero también habla de una mujer que es tu enemiga desde que te conoció. No te soporta. No sé si es la mamá de tu esposo. Una persona que estuvo en contra de tu relación todo el tiempo. La hermana tuya, tu mamá, que no aceptaba a tu pareja. Quizás te tuviste que salir de la casa. O esta persona se salió de la casa. Se pasaron sin hablarse por mucho tiempo. Ahora quizás este muchacho tuvo una reconciliación con su padre. Y vienen muchos problemas para encima de usted. Porque esta mujer no ha cambiado para nada. Sigue siendo malísima. Al extremo que muchos de ellas lograron su objetivo. Déjame decirte, lograron la separación. Una puerta que se abre. Vienen tres signos importantísimos. Acuario, Tauro, Virgo y Capricornio. Signos que vienen con una transformación encima de usted. No sé qué tendrán que ver estos tres signos de tierra con usted. Pero llega un gran cambio a la vida del signo de Acuario. Y nos vamos en el presente Acuario. Presente de signo de Acuario. Dice, siento una voz que me llama ahí de lo profundo del mar. En la fe que me conmueve la esperanza. En la fe que me conmueve la esperanza y la caridad. En la fe que me conmueve la esperanza y la caridad. Siento una voz que me llama ahí de lo profundo y más allá. Es Santa Clara que viene aclarando en toda esa inmensidad. Siento una voz que me llama ahí de lo profundo del mar. Es la voz que me conmueve la esperanza y la caridad. Siento una voz que me conmueve la esperanza y la caridad. Que me conmueve la esperanza y la caridad. Que me conmueve la esperanza y la caridad. Siento una voz que me conmueve la esperanza y la caridad. Seguro un hospital, un hospital. Puedes venir de regreso de visitar a tus hijos. ¿Verdad? Porque sentiste el deseo de hacerlo. De ver qué está pasando. Porque como que han cambiado mucho estas personas. Y sentiste o tienes un presentimiento de que puedan o podían tener un problema. Aquí me habla mucho también, no vayas a hacer este viaje, Acuario, si este viaje consiste en gastar tus únicos ahorros, dice la luz del espíritu, porque la puedes pasar muy mal. Dice, guarda dinerito, dice, no gastes o no malgastes lo que tienes, ¿oíste? Aquí quizás te sientes presionado por alguien, vamos a viajar, vamos a ir a Cuba, vamos a ir a Puerto Rico, vamos a ir, pero está contando con los únicos 5 mil o 6 mil o 3 mil dólares que tienes. No lo agarres para eso, te va a hacer falta, muchas, muchas faltas para otras cosas. Aquí habla también, donde hay un signo que va a elegir y ese es Acuario. Acuario, estás eligiendo amistades, estás eligiendo el amor. Llega una persona que viene a moverte el piso grandemente, si no lo está haciendo ya, definitivamente. Aquí hay un espíritu que te quiere ver feliz. Este espíritu que te protege todos los días de este mundo, fíjate que está contigo en el presente. Este espíritu viene de tu cuadro espiritual diciendo, basta ya con mi hijo o con mi hija, necesita un respiro. Mi hija o mi hijo necesita respirar, dice la luz del espíritu. Necesita como ver, necesita aclarar, necesita pensar, necesita también como tener a las personas correctas de un lado, pero a los traidores de otro. ¿Sí me entiendes? Andas como también dividiendo, pero también escogiendo, dice la luz del espíritu. Aquí me habla mucho en esta carta de un romance, deseos y conexiones sexuales. Tú estás sintiendo amor por alguien o alguien estás sintiendo deseo por ti. Aquí definitivamente va a nacer una relación muy bonita con una persona. No sé si sean amas gemelas, no sé si se andaban buscando desde hace tiempo, pero lo que sí sé es que cuando se lograron encontrar, hubo una química maravillosa, hubo algo bonito, algo majestuoso, algo brilló en la vida de ustedes y hubo una gran transformación. Esta persona que va a aparecer en tu vida, Acuario, si no está allá, como que tiene valores, los mismos valores que tiene esto. Es una persona muy parecida a ti, es una persona que se van a atraer como imán, pero van a ser polos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona totalmente diferente, pero parecida. Mira qué cosa tan grande. Parecida en el sentido de testaruda, parecida en el sentido de que va a ser una persona luchadora, ¿viste? Pero también va a tener sus propios pensamientos, no va a dejar que tú los cambies, va a venir con sus propias ideas y no va a dejar que tú las cambies. Muy parecido, pero al mismo tiempo las ideas y los pensamientos muy diferentes, ¿ok? Tú estás que si sí, que si no, esta persona definitivamente te llamó la atención, mucho. Aquí el muerto te lo da todo, 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 todo. Te da tu fuerza, te da tu riqueza, te da tu valentía. El muerto te da la confianza, pero también la compasión por otros seres humanos. Así que hay que cuidar mucho a Ergun, hay que proteger mucho a Ergun, porque Ergun está piango, piango, caminando contigo todos los días de este mundo, ahí será lo del Espíritu. Aquí Ergun lo es todo en tu vida, eres una persona súper espiritual. Aquí hay espíritus masculinos y espíritus femeninos en tu cuadro espiritual, tanto con caminos de siete rayos como con camino de madre agua, pero también puede ser camino de las dos aguas, ahí será lo del Espíritu. Ma' Ferefun la hocha en la vida de usted, Ma' Ferefun los santos, Ma' Ferefun la santísima caridad del cobre todos los días de este mundo, pero Ma' Ferefun Changó. No sé qué tendrá que ver con usted, Changó, y la santísima caridad del cobre, pero tiene mucho que ver en su vida. Aquí habla también que te tienes que enfocar, dice, deja las dudas, supérate, no te preocupes, estudia, aprende, Acuario. Este es tu presente, dice que te llenes de fuerza, que te llenes de buena energía, que te rompas todo lo malo, que dejes el pasado atrás. Dice la luz del Espíritu, es tu momento, disfruta a esa persona por la que estás sintiendo cosas bien bonitas, o esta persona te está haciendo llegar al cielo, pero tienes temor de dejarlo entrar completamente a este hombre o a esta mujer, y que venga y te haga daño después. Aquí hay una gran barrera en el signo de Acuario con respecto a la pareja. Dice, Acuario, estás en búsqueda de un nuevo trabajo, encuentras un nuevo trabajo, o vas a ser ascendido. Es posible que tú dices, Dios mío, me despidieron, pero vas a conseguir algo mejor de lo que tenías. Este despido va a funcionar. Dice que hay personas luego que haciéndote daño, te ayudan, ¿viste?, a tú tomar decisiones apresuradas, pero decisiones que tenías que haber tomado así a tiempo, y no lo hacías por temor, por dudas, por miedo a no tener empleo. Aquí habla mucho también de crear un negocio. Acuario, Acuario, ten paciencia, ya llegó el momento de crear tu negocio, ya llegó el momento de vivir esa experiencia, ¿verdad?, de tu trabajo, de lo que aprendiste, llegó ese momento, y tú lo sabes, hay una concentración muy grande en el signo de Acuario, porque vas o estás enfocado por el éxito, vas por todo lo que te pertenece, vas en búsqueda de lo que necesitas. En el presente, te veo luchando, te veo ascendiendo, es posible que tengas algún tipo de estancamiento debido a esta mujer del pasado, puede ser una suegra, puede ser una mujer, una expareja, que te hizo tantas cosas religiosas, y tú lo sabes que debes de romper para poder lograr el máximo de tu éxito, porque si no lo has logrado, es porque fuiste grandemente trabajado y maldecido, Acuario. Así que necesitas solucionar esta situación, ponerle ese vaso de agua, ¿verdad?, fervecente, sin sabor, a ese espíritu, una vela blanca y un ramo de flores, de ser posible, de azucenas, para que subsane ese dolor entre tú y este espíritu, para que puedas lograr la felicidad. Porque dentro de ti existe un gran tristeza, dentro de ti existe un gran dolor, y dentro de tu vida existe un gran vacío que necesita ser llenado con amor, con confianza, pero está difícil confiar en la gente, porque todas las personas en las que tú has confiado te han fallado, y ahí está, ten paciencia con sacrificio. Pero también aquí habla de una persona que está en una relación donde dice que tú has tenido la fuerza, la paciencia, el amor, el sacrificio, ¿verdad?, de tratar de cambiar cosas en tu vida para que esa relación funcione y al final has gastado tiempo. Esta persona no ve ninguno de tus sacrificios, esta persona no valora ninguno de estos cambios, esta persona verdaderamente es el ser malagradecido que existe en la tierra. Si existe una persona malagradecida o malagradecido, es ese ser humano con el que tú has tratado de ser buena persona, pero no valora tus cambios y no valora tu forma de ayudar a esta persona. De esta manera me despido de ustedes, recuérdense que vamos a hacer el videíto de los guerreros, en cualquier momento sale, en cualquier momentico, no tengo momentos fijos para que lo tengan visible, para todos los signos, lo puedan aprender y puedan atender bien al hecho, el lengua, el ungún y el ochoci. ¿Ok? Bendiciones, los quiero.